Estamos entonces en Nuevo Bloque y siguiendo estas conversaciones que tenemos junto a Paula Fiorito vamos a proponer un tema nuevo. Paula Fiorito es psicóloga, es cofundadora de Crecer y nos pareció un tema interesante el que vamos a desarrollar hoy que tiene que ver con qué, Pau? Con la inteligencia emocional que es, para qué sirve y cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollarla y a nosotros también. A nosotros también, porque podemos empezar, Pau, diciendo en realidad que, como dijimos antes, muchas veces se habló y se hizo mucho hincapié y mucho énfasis en lo que era la inteligencia más relacionada con la inteligencia racional, con la inteligencia para poder generar cálculos matemáticos, esta inteligencia que se podía medir, que para muchos a lo mejor es conocido, que se hablaba del IQ y hoy hablamos, ya hace un tiempito, por suerte, de lo que es la inteligencia emocional y si hablamos un poquito, podemos entender que básicamente la inteligencia emocional se relaciona con una habilidad que tiene que ver entonces con gestionar las emociones y gestionar las emociones tiene que ver con entenderlas, entender para qué están, poder utilizarlas de la mejor manera, sobre todo para poder vivir una vida más sana, para poder no entrar en los círculos que pueden generar el estrés, para poder entender cómo comunicarme desde un lugar diferente con el otro, para poder empatizar con otros, para poder plantearme desafíos y sobre todo para poder generar estas posibilidades de generar relaciones, aminorar los conflictos, ¿no? ¿Cómo sería entonces, Pau, cómo podemos entender a tu criterio la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, como decía Anne, es una habilidad que se desarrolla, tiene cuatro componentes, algunas teorías marcan cinco, pero yo sigo la que marca cuatro. El primer componente que es como el principal, o podemos decir, sobre el que se basa después los otros, es el de conocimiento de sí mismo, el autoconocimiento, conocimiento de sí mismo, que tiene que ver con reconocer lo que siento, reconocer qué me informa eso que siento, reconocer también los mecanismos que tengo para afrontar lo que siento, es decir, todas las herramientas que poseo para afrontar lo que siento, qué me pasa y por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Ese es el primero. El segundo... Perdóname, te interrumpo porque creo que también es interesante como para redondear este primer aspecto, que el autoconocimiento y la autoconciencia también tienen que ver con conocer nuestra propia historia, porque a veces la manera en que enfrentamos la vida desde el lugar emocional tiene muchísimo que ver con cómo fuimos transitando desde niños pequeños el tema de las emociones y los vínculos, ¿no? Entonces, qué importante es poder conocer cuál fue mi historia vincular para también poder reparar y para poder tener otra historia, por ejemplo, con nuestros propios hijos. Y entonces, ahí cuando hablamos de emociones, podemos también explicar, Pau, que es difícil porque popularmente se habla de emociones buenas, emociones malas, y vamos a explicar en este punto, cuando hablamos de conocer las emociones, que todas las emociones son necesarias y útiles, porque las emociones simplemente lo que hacen es dar un mensaje. Y si aprendemos a escuchar ese mensaje, la emoción cumple una función enorme. Aún esas emociones que no son tan lindas sentir, pueden ser protectoras. Quiero decir, si yo, por ejemplo, puedo sentir bronca, la bronca me puede ayudar a poner un límite al otro, ¿sí? Entonces, qué interesante el poder escuchar la emoción. Pero, ¿qué pasa con la emoción, Pau? ¿Cuándo aparece el segundo componente? Claro, lo que dice Vane está buenísimo. La emoción es información. Me acuerdo con esto que dijiste una frase que me la anoté acá, a ver, para que te la diga, porque me encantó y aprovecho que la meto acá, que dice, nunca dejes que tus emociones gobiernen, pero siempre déjalas testificar. Esto que decía Vane, ¿no? Hay que escucharlas. Que no nos gobiernan, pero sí escucharlas, porque son información. No hay emociones buenas o malas, como dice Vane. El problema es, cuarto, la intensidad de la emoción es muy fuerte, la duración es muy larga y aparece de forma inapropiada, cuando no tiene que aparecer, descontextualizada. Ahí es cuando la emoción se convierte en algo molesto. Si no, el enojo, como dice Vane, es una emoción normal. Sentimos emociones porque los únicos que no sienten emociones son los psicópatas, los que no sienten emociones negativas, como tristeza, enojo, frustración, son los psicópatas y los muertos. Entonces, todos los humanos después nos damos el lujo de tener todo el abanico, que como dice Vane, está fantástico. Ahora, ahí viene el segundo componente de la inteligencia emocional. ¿Cómo hago para que esas emociones no desborden? Esto que es la frase que les leía, ¿no? No dejar que nos gobiernen. Entonces, ahí es como paro, me calmo, me conozco, como dice Vane, analizo qué tiene que ver esto con mi historia, si lo que me está pasando es sólo lo que me está pasando ahora o trae cosas del pasado que me están molestando. Esa parte tiene que ver con la autogestión, la aceptación de la emoción, la aceptación de todas las emociones, porque como dice Vane, no hay emociones buenas o malas, así que la aceptación. Esa es el segundo pie, es el que más podemos ayudar a nuestros hijos cuando son chiquitos. El primero, ayudarlos a identificar lo que están sintiendo, a nombrar, esto es enojo, esto es tristeza, estás alegre, estás feliz. Pero el segundo es cómo controlar esas emociones emociones que de alguna manera nos molestan, ¿no? Estás enojado porque no tenés el juguete que querías, probar qué podemos hacer, respirar, pensar en otra cosa, planear, tratar de resolver. Ese es el segundo componente. Sí, y sobre este segundo componente también agregaría esto que es muy interesante, que Pau plantea, que la idea es que las emociones tienen que salir de alguna manera, el poder ponerle nombre a las emociones es una buena manera de reconocerlas y de gestionarlas, porque al fin y al cabo la emoción, como decimos, es positiva. La autorregulación implica la gestión para que esa emoción no nos tome a un nivel que no podamos funcionar, ¿no? Por eso muchas veces hablan de las emociones como motivaciones, que ese sería a lo mejor un elemento que Pau, que seguramente lo encuentra sumido en esto, ¿no? La emoción me da un plan de acción. Entonces la emoción es interesante para la motivación. Y entender entonces, y este punto lo tomo también de Pau, cuando ella dice que es interesante cómo podemos ayudar a nuestros hijos, porque entendamos que los niños, los bebés y los niños cuando nacen y cuando son muy pequeños no tienen estructuras neurológicas aún formadas que les permitan la autorregulación. Y por eso como adultos la regulación se enseña, ¿sí? Entonces un niño está muy pasado, muy activado de los berrinches o de lo que sea, por ejemplo un niño de 3, 4 años, ahí necesita un adulto que no lo desregule aún más con un grito, sino que lo acompañe y desde ese acompañamiento pueda ayudarlo a transitar y a sostener esta emoción. Y ahí es cuando va a aprender a autorregularse. Por eso nunca un adulto desregulado puede regular a un niño y cuando el adulto no enseña a regularlo, ¿sí? El niño va a carecer seguramente con el tiempo de esta capacidad muy importante, porque esta capacidad de autorregularse va a ser un componente importante en las relaciones futuras. Una persona que se puede autorregular, que puede tener autoconciencia, básicamente, va a generar relaciones más sanas, ¿no, Pau? Exacto. Me encanta lo que estás diciendo, Van, esto de ayudar a regular. Hay en algunas escuelas un sistema de aprendizaje que se llama Aprendizaje Social y Emocional, o CEL, si lo conoces por sus siglas en inglés, que enseña con una técnica del semáforo. Entonces me dicen a los chicos, bueno, viene una emoción. No podemos elegir cuándo viene la emoción. Una emoción muy fuerte. ¿Rojo? Paro. Paro. Trato de regular la emoción. ¿Cómo? Bueno, esto calabane. Corregulando cuando todavía no puedo autorregularme solo. También los adultos corregulamos. Cuando uno se siente súper mal y dice, voy a llamar a una amiga por un mes. Ay, qué mal me siento, voy a llamar a una amiga, le voy a contar todo, voy a llorar un rato y seguro se me pasa. Ahí estoy buscando estrategias de corregulación. Así que no solo los niños, sino los adultos también nos valemos de esas estrategias. Después, el amarillo es reviso. Todas las opciones que tengo para de alguna manera solucionar los conflictos que generaron esa emoción y qué consecuencias tienen las distintas soluciones que puedo llegar a tomar, ¿no? Porque eso se les enseña mucho a los chicos. Y el verde es elijo la mejor y voy y la llevo adelante. Entonces, por ejemplo, están dos hermanitos peleando. Uno le quita un juguete al otro. Entonces, se enoja. Bueno, acuérdate del semáforo. Regulo. Pienso, ¿qué puedo hacer? Buscar a mi mamá, a mi papá para que me ayuden, para que intercedan, pedirle de buena manera el juguete, jugar con otro juguete, cambiárselo por otro juguete. Bueno, ¿qué pasa si le pego? ¿Le pego a mi hermanito? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué me causa a mí? ¿Qué le causa a él? Ese sería estar en el amarillo, del semáforo verde, elijo, tratar de cambiarle el juguete. Bueno, elijo esa opción, pruebo, no funciona, obviamente va a venir un torrente emocional de nuevo y va de vuelta el proceso. Muchas escuelas trabajan con eso, las escuelas que usan el aprendizaje social y emocional, trabajan con eso y obtienen buenísimos resultados en lo que es la conducta de los chicos, prosocial, mejoran muchísimo las relaciones como la Habane y también mejora el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las emociones fuertes? Nos quitan atención. Si uno está prestando atención a la emoción que siente, no puede recibir información del entorno, sobre todo a veces información que nos sirve para solucionar el conflicto que estamos viviendo. Bueno, entonces, por eso es tan importante, ¿no?, tomarse ese espacio para poder pensar, para poder regularse. Entonces, esos son los dos primeros componentes de la inteligencia emocional. El tercero, que siempre lo hablamos con Vale, la empatía, que también es un pilar de la crianza respetuosa, que como siempre decimos, se aprende, así que cuando la usamos, cuando criamos a nuestros hijos, al mismo tiempo se las estamos enseñando. Que tiene que ver con comprender las emociones de los demás, sentir con o como si fuéramos el otro. Esto lo decimos siempre, ¿no?, como si fuese el otro. Y que, bueno, se abre un abanico porque la empatía ahora se estudia, que tiene varios componentes. Pero, bueno, básicamente es eso y es lo que nos permite, como decía Vale, entre otras cosas, poder tener buenas relaciones, que es el cuarto componente de la inteligencia emocional. ¿Querés contar con vos? No, no, no. Ahora vamos con el cuarto. Respecto al tercero, me parece que es interesante entender que la empatía también es una capacidad que se entrena, porque la empatía tiene que ver con el registro emocional. Cuanto más emociones tengo, más capacidad voy a tener de poder ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y por eso muchas veces se dice que es una habilidad o es una capacidad entrenable, porque hay gente que quizá por su propia historia no ha desarrollado esta capacidad de empatía. La empatía, como decimos, tiene un origen en estos primeros años formativos de lo que es nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro racional también. Y entonces una mamá empática, un papá empático, un entorno empático, probablemente genere un niño empático. Ahora, cuando no se dan esas situaciones, es un trabajo adicional que se puede entrenar, y se entrena así, pudiendo percibir más emociones, porque en realidad uno siente como si fuera el otro, pero siente de su propio registro. Entonces, si yo no tengo registro de mi propia, no sé, de mi propia angustia o de mi propia miedo, muy difícilmente pueda ponerme en el lugar del otro. Y entonces, como sentimos desde nuestros canales, cuando tengamos muchas posibilidades de canales, vamos a poder percibir y ponernos en el lugar del otro desde un lugar más genuino. La cuarta, la cuarta rasgo, como decía Pau, tiene que ver con las habilidades sociales. ¿Qué tiene que ver las habilidades sociales? Y tiene que ver con la posibilidad de generar vínculos con otros. Y ahí podemos entender que los vínculos necesariamente se van a generar desde el sistema emocional. No vamos a generar vínculos desde la racionalidad. La racionalidad no me conecta. Lo que me conecta es la emoción. También entendemos que este tipo de posibilidades de habilidades sociales que se entrenan y que van en relación también con los otros elementos que dijimos, se puede entrenar. ¿Cómo se entrena? Hay varias cosas. Pero, por ejemplo, hay una frase o un término que es muy común, también sobre todo en lo que es coaching, que tiene que ver con la escucha atenta, con poder escuchar al otro desde un lugar de respeto, de genuinidad respecto a entender que el otro es un legítimo otro. Y en la habilidad social esto es muy importante. Entender que el otro piensa, mira y actúa desde un lugar muy subjetivo, tan respetable como el mío. Y entonces, a través de entender que el otro es un otro, vamos a poder generar esta comunicación más eficaz, más asertiva, porque lo que yo digo que es obvio para mí, puede ser realmente entendido por el otro de otra manera. Por eso vemos cómo está bien la empatía secuela acá, ¿no, Pau? Exacto, la empatía, poder entender al otro, lo que el otro siente, y lo que el otro piensa, ¿no? Que el mind-sight, que otro día vamos a hablar de eso, y por qué el otro actúa como actúa, y qué impacto tengo yo en el comportamiento y en las emociones de los otros. Me ayuda a tener relaciones fuertes, vínculos estrechos. Entonces, y sentir que el otro es valioso también, y que tengo algo para aprender siempre del otro, también me predispone, como decía Vania, la escucha atenta. Yo siento que el otro es un legítimo otro que tiene para aportarme un montón por los otros hechos de ser. No, como siempre hablamos, querer y valorar a las personas por lo que son. Eso genera relaciones verdaderas, fuertes, que están probados que sirven para el aprendizaje, para el trabajo. ¿Por qué? Porque nos manejamos en vínculos. Es nuestro mayor capital que tenemos, lo que decíamos hoy, hasta para co-regular necesitamos otro. Entonces, estar disponible al otro y ir al pedido de ayuda de otro nos genera mucha estabilidad emocional. Entonces, es súper importante para la inteligencia emocional. Que como decía Vania al principio, antes solamente se hablaba de la inteligencia más vinculada a lo cognitivo, a lo académico. ¿Y por qué es tan importante la inteligencia emocional? Más allá de porque vivimos mejor, ¿no? Cuanto más la desarrollamos, mejor vivimos. Mayor bienestar y relaciones, mejores relaciones. Es decir, más allá del bienestar que nos causan, el tema de que llegado a un punto de coeficiente intelectual, medio, la media, un poquito para arriba, que es la que tiene cualquier persona cuando, por ejemplo, va y estudia una carrera de grado o un posgrado, a ese nivel el coeficiente intelectual no indica ya a quién le va a ir mejor o peor que al otro, ¿no? A ese nivel de coeficiente intelectual lo que hace que una persona se desarrolle mejor profesionalmente, por ejemplo, o académicamente, es la inteligencia emocional. Es la manera en cómo lidia con los conflictos. Porque, como dijimos antes, las emociones capturan un montón de la atención. Muchísimo de la atención. Es decir, si estoy concentrado en lo que siento, no puedo estar concentrado en la actividad que tengo que llevar a cabo. Por ejemplo, un examen. Tengo que dar un examen. Estoy concentrado en el miedo, la preocupación, la frustración porque algo no me acuerdo, el autorreproche, porque, ay, tendría que haber estudiado más. Todo así. No puedo concentrarme en resolver los problemas que tengo del examen. Entonces, si en cambio puedo dejar pasar las emociones, no negarlas, como decía Vanna antes, sino afectarlas y dejarlas fluir. Voy a jugar a dedicarme en concentración a lo que tengo que hacer. Y por eso la inteligencia emocional es tan importante para los chicos y a veces en algunas escuelas, antes de hacer un examen, hacen ejercicios de respiración, de atención plena. De hecho, hoy vemos en la educación que, por ejemplo, el tema de mindfulness como una herramienta para generar cierto espacio de autorregulación es moneda corriente, ¿no? Porque creo que, de esto que dice Pau, lo que se ha visto y se ha podido probar es que la inteligencia cognitiva y racional no es determinante de éxito. Porque un trabajo hecho desde un lugar de conocimiento quizás puede lograr un trabajo correcto. Pero yo creo que la eficiencia y los mejores niveles de rendimiento sí se logran a través de un desarrollo de lo que es la inteligencia emocional. De hecho, hoy hablamos de líderes inteligentes, de motivación. Hoy se puede hablar de que se ha demostrado que con la inteligencia significativa es la emocional, la cognitiva, es el saber acumular conocimiento. Obviamente, razonar es fundamental, pero para poder razonar es importante entender que tenemos que tener una base emocional. Porque como dice Pau, cuando hay emociones que nos toman, por ejemplo, si hablamos del miedo o de otro tipo de emociones que pueden llegar a niveles muy altos, que pueden hasta detonar sistemas de protección como, por ejemplo, es el estrés, un mecanismo de defensa. Y este mecanismo de defensa, que lo que busca es sobrevivir, va a cortar todo tipo de situaciones, de poder razonarlas, y sobre todo, los lugares mentales que nos permiten tener decisiones más desarrolladas, considerando el contexto. Quiero decir, cuando uno está en una situación de lucha huida, activado por una emoción que nos lleva a sentir que hay una amenaza, el cerebro bloquea ciertos lugares de nuestra mente, como el hipocampo, y lugares que tienen que ver con la capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque el objetivo es salvarse. Entonces, las emociones generan conductas. Por eso es muy importante aprender a gestionarlas. Porque esto me va a dar una posibilidad de vivir una vida más feliz, ¿no, Pau? Exacto. El bienestar que causa la inteligencia emocional está directamente ligada con el bienestar. Ahora, esto que decías, Vane, ¿cómo hacemos, no? Un poco para, vamos, si querés, vemos paso por cada uno de los componentes, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollarlos? a pensar de que quizás nosotros no lo tenemos de todo desarrollado y lo vamos aprendiendo con ellos. Viste como cuando aprendemos matemática con ellos, yo aprendí a dividir, wow, sabía dividir, obvio, pero hay un método nuevo y luego tuve que ir aprendiendo con ellos. Bueno, también esto lo podemos aprender con ellos. Entonces, el primer componente que tenía que ver con la autoconciencia es a ellos nos podemos ayudar preguntándoles cómo se sienten, contándoles cómo nos sentimos nosotros, enseñándoles a etiquetar, como decíamos hoy, las emociones y a qué recursos tienen para de alguna manera controlar la intensidad o la duración de la emoción, pero siempre validando, no diciéndole, bueno, no podés estar enojado todo el día. Esa no sería la forma porque ahí es no validar. Hay que enseñarles a poder nombrar el enojo y poder enseñarles que las emociones son transitorias y que van a dar paso a nuevas emociones con pensamientos positivos. Entonces, de esa manera nos ayudamos a gestionar el segundo paso que es la autogestión de las emociones. Sí. Dentro de... Como el mindfulness que decía hoy, Iván. Sí, yo quería agregar un poquito algo más respecto a la autoconciencia que de alguna manera es correcto y estoy de acuerdo con esto que plantea Pau que uno puede también desarrollar en la relación con otros, mismo educando un niño o una niña en la propia educación de sus hijos o de cualquier situación que tenga a cargo de niños, uno puede desarrollar ciertas aptitudes. Pero respecto a la autoconciencia es importante también el poder como adulto tener desarrollado esa capacidad para poder de alguna manera enseñarla. cuando hay un bebé recién nacido a veces el bebé no entiende pero uno lo toca le dice estos son tus dedos este es Juancito esta es vos sos Alicia que linda sos el nene no va a entender quizá pero desde la calidez desde el bonding que se va generando desde esta manera de sostener ese niño el niño empieza a sentirse diferente único valorado y empieza a generar un concepto de valor del sí mismo que eso también va a ser muy importante dentro de lo que tiene que ver con la autoconciencia yo puedo ser autoconsciente si soy alguien si no soy pensado por otro entonces para tener autoconciencia tiene que haber un trabajo como dijo Pau desde muy chiquitos de valoración y de separación que también cuesta mucho en la infancia por eso tomo este punto Pau para como consejo a estas mamás primerizas que todos los fuimos poder entender que el objetivo es acompañar pero ir de a poquito dando cierta autonomía a ese niño que va creciendo para que ese niño empiece a tener confianza en sí mismo y se permita la autoconciencia que es una exploración dentro del sí mismo después Pau hablabas entonces de la autorregulación de la autorregulación hay distintas técnicas que se les enseñan a los chicos sobre todo de respiración de atención plena de estar conscientes para poder regular de corregular como ahora decía Vane antes no ayudarlos a que se relajen también las alternativas para que estén bien el tema de generar pensamientos positivos de generar actitudes positivas también ayuda a contrarrestar lo negativo por ejemplo lo negativo me refiero a no como decía no hay emociones positivas o negativas estaba hablando de un tema de valencia no hay el tema por ejemplo de apreciar las cosas agradecer hay un montón de emociones que nos ayudan a estructurar nuestro cerebro de una forma que piense así es decir a pesar de que tengamos obstáculos porque ver la vida de una forma optimista o regular las emociones no significa ser ciego desconocer los obstáculos no no es decir poder ponderar lo bueno con lo malo a veces uno solo pone el foco y filtra lo malo no ve lo bueno entonces poder ver lo bueno ayudarlos desde chiquitos a ver lo bueno en cada cosa y lo malo ellos lo ven solos lo malo es es muy fácil pero es interesante lo que decís porque la idea no es negar lo que no nos gusta pero también aprender a entrenar en mirar otras cosas quiero decir puede ser que algo no esté como yo quiero pero la idea es no quedarme prendido a eso sino poder generar en esto de pensamientos paralelos si esto quizá no está como yo quiero pero mira esto entonces no niego lo que no me gusta sino que acepto que eso está y no me gusta pero también me entreno en no quedarme prendido a lo que no me gusta para poder ver desde otro lugar para aprender a ver desde otro lugar yo a veces pongo el ejemplo en la clínica cuando tenemos pensamientos muy poco poco flexibles muy inflexibles esta imagen no sé si alguna vez la vieron del 6 entonces si yo pongo un papel y me dibujo un 6 yo voy a sostener desde algún lugar no solo racional sino emocional de que esto es un 6 y quizá el que está enfrente va a decir esto es un 9 y eso va a generar estas emociones quizá difíciles porque empezamos a competir como si hubiera una lucha ¿no? y qué importante en el lugar de la inteligencia emocional puesta en práctica es qué pasaría si puedo entender que hay otra forma de ver ese 6 y quizá si el otro también puede tener inteligencia emocional puede haber una comunicación asertiva en donde yo pueda sentirme invitado a ver qué es lo que el otro mira y ahí quizá puedo entender que además del 6 puedo ver un 9 pero para eso para eso es interesante lo que dijo Paul de la autorregulación si yo estoy desregulado porque me siento que me están llevando por delante que como este es el número que veo y no hay una capacidad de regulación va a ser muy difícil que podamos tener una interacción y una capacidad de flexibilizar lo que pienso ¿no, Paul? Exacto y me encantó esto que decís vos el tema de crear flexibilidad en los chicos desde que son chiquitos nosotros también como adultos la podemos ir desarrollando si no la tenemos desarrollada hasta ahora yo estoy desarrollándola todavía ¿no? estamos todos ahí en vías de desarrollo no pasa nada pero este tema de ver como dice Vane otros puntos otras posibilidades de emoción frente a la misma situación yo siempre pongo el ejemplo ahora que Vane habla del tema del ejemplo en la clínica pongo el ejemplo por ejemplo cuando vas al cine o a una obra de teatro y se canceló se canceló entonces hay gente en la cola y uno por ahí se enoja y empieza no, ¿por qué? se canceló la obra de teatro otro por ahí se pone triste frustrado no, ay siempre me pasan a mí estas cosas ¿por qué será? qué mal que esto otro por ahí se pone contento porque dice ay, la verdad que tenía cero ganas claro me voy a mi casa exacto exacto como la misma situación desencadena distintas emociones en distintas personas eso es porque nosotros evaluamos las situaciones las podemos evaluar negativo o positivamente ver oportunidades en obstáculos eso que siempre dicen que está tan trellado bueno, pero que eso sí y esa es la flexibilidad de la que hablaba Vane preguntarnos cuando estamos regulando si hay otra posibilidad de ver esa situación si hay otra emoción que podría ayudar en esa situación y de alguna manera darle paso porque las emociones se suceden entonces nosotros le podemos dar paso y por otra y por otro lado cuanto más emociones positivas tengamos ¿no? positivas en esto de Valencia de hacernos sentir bien las emociones que nos hacen sentir bien claro y ahí la gratitud como la alegría como como son poquitas no pero sabía lo que decís Pau porque el tema de emoción positiva no tiene que ver con linda o fea por eso Pau habla de Valencia el tema de emoción positiva o negativa tiene que ver con esa emoción que me ayuda a llegar a mi objetivo o la que no entonces positiva sería la que me ayuda a lograr algo y por eso me da alegría cuando algo me sale más yo puedo tener esperanza que va a salir bien la próxima vez en vez de solamente rumiar acerca de lo mal que me va todo siempre por ejemplo y sentirme súper triste por todos los fracasos anteriores como hablaba por una historia ¿no? esto de que a veces las emociones tenemos que ver qué hay en la historia ¿no? entonces si me siento triste por una historia de fracaso se lo veo con esperanza hacia el futuro hay varias emociones de Valencia positiva que serían las que nos hacen bien y las que como hablaba Bane al principio la motivación las que nos motivan hacia ¿no? las otras serían las que nos alejan las emociones con Valencia negativa serían las que nos alejan cuando algo me da miedo me alejo entonces esas que son desagradables que hacen que nos alejemos serían las negativas pero como dijimos tienen información obviamente si hay un león te tengo que alejar así que está buena está bueno tener miedo el tercer componente que era la empatía ¿cómo la enseñamos? bueno ¿cómo la entrenamos nosotros si somos adultos porque es súper importante que la tengamos si todavía no la tenemos muy entrenada? hay ejercicios para entrenar la empatía por ejemplo poner un video sin sonido y tratar de ver los gestos porque es más que lo que la gente comunica hablando tengo que poder leer el lenguaje corporal el tono de la voz entonces con el tono de la voz uno elige un idioma que uno no conoce pone un video en un idioma que uno no conoce y trata por el tono de la voz de intuir como decía Bane hoy la emoción que hay en esa situación entonces ahí más o menos esos son los ejercicios que en general se suelen hacer para empatizar nosotros de adultos no a los nenes pero ¿por qué? porque nosotros lo necesitamos porque nuestros hijos aprenden de nosotros exacto entonces ¿y cómo aprenden ellos? ellos aprenden mirándonos a nosotros y también aprenden en las situaciones que van pasando no sé si vieron cuando algún nenito les preguntan son los más chiquititos ¿no? en general ¿por qué llora el nene? entonces ahí ¿no? porque está triste porque está enojado porque tiene miedo es decir nosotros ayudarlos a reconocer la emoción en el otro tenemos la capacidad de poder reconocer emociones entonces los nenes muy chiquititos sobre todo son los que preguntan ¿no? ¿por qué llora? ¿por qué se ríe? no te rías me enoja que te rías a veces los nenes chiquitos se enojan cuando otro se ve ¿no? porque piensan que se está viendo entonces no se ríe porque está feliz ¿no? ayudamos a reconocer la emoción en el otro ¿por qué? porque están aprendiendo claro y eso es importante porque como dice Pau todo esto son habilidades que en realidad tienen un periodo más ventana que se van incorporando desde la vincular con estas primeras figuras significativas que en general son los padres ¿pero qué pasa cuando a lo mejor eso de la empatía que tiene que ver con este papá y esta mamá que pudo mostrarme que yo soy diferente a ellos y que puedo sentir diferente que mi hermano es diferente que algo que yo dije puede el otro tomarlo diferente porque como dijo Pau no solamente es el lenguaje verbal también es se comunica a través del cuerpo y entonces cuando esto a lo mejor no se dio la empatía se puede entrenar como dice Pau de esta manera o también pudiendo desarrollar nosotros como adultos más registro emocional nuevas emociones ¿sí? en conexión con otros para que a su vez en la medida que yo tenga más circuitos voy a tener más capacidad de conectar con lo que al otro le pasa si yo solamente siento alegría y tristeza muy difícilmente voy a entender lo que es la frustración muy poco voy a poder entender acerca de la esperanza entonces en la medida en que yo me permita vivenciar y relacionarme con otros para aumentar mi bagaje emocional también voy a tener más posibilidad de empatía y ya llegando casi al final Pau contanos entonces un poco sobre las habilidades sociales bueno los chicos aprenden de nosotros así que como nos vean a nosotros relacionamos con ellos en primer lugar y con el resto es algo que ellos van a imitar relacionarnos con esto que decíamos antes desde el respeto siempre empatizando como decía Vane valorando al otro entonces si ellos nos ven cómo interactuamos con nuestros amigos pero también cómo interactuamos con la gente que no conocemos cómo interactuamos con ellos con nuestras parejas con nuestros padres con nuestros hermanos ellos todo eso se van nutriendo para formar esos vínculos y cómo también los ayudamos a introducirse en el mundo social cuando van al jardín después cuando van a la escuela cómo los incentivamos a buscar ayuda en otros por ejemplo no completaste la tarea vamos a a ver a quién le podemos pedir ah le pedimos a Juancito bueno ahora es que agradecele esto de enseñarles a agradecer a reconocer entonces esas formas pero más que nada lo van a ver de nosotros cómo nosotros actuamos principalmente con ellos si nosotros no los respetamos no somos sensibles a lo que necesitan los echamos nos sacamos no me está molestando bueno es la forma en los que ellos van a aprender a vincularse las relaciones son súper importantes hoy en día es el capital más importante que tenemos trabajamos vivimos nos relacionamos todo el tiempo entonces hay que desarrollar de la mejor manera posible en nuestro cerebro se desarrolla a través de las interacciones sociales que empiezan como dijo Pau muy concretamente en la primera relación que tiene que ver con los padres con los hermanos con la familia más chiquita con la familia más amplia el colegio y como a través de cómo nuestros hijos nos ven también relacionarnos con el entorno van a aprender a ser también hábiles socialmente temas súper interesantes gracias entonces Paula Fiorito con quien estuvimos hablando en el día de hoy